Aranjuez 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 Oye con los ojos a así de color Que por vientos son acuerdos de lo mal Es que una vez juntos se presamos tú y yo Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Que por vientos son acuerdos de lo mal Es que una vez juntos se presamos tú y yo Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos